En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos, dementes. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades, hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debutes, pedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay seis mil millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, pero, pero... No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. En el mundo siempre se mueve la tierra Hay tanques de oxígeno, tanques de guerra El sol y la luna nos dan energía Se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos llenos, carteras vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo Hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo existen muy buenas ideas Hay Don Quijote y Dulcineas Hay sexo en el baño, sexo en la cama Sexo sin ropa, sexo en pijamas Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que al mundo no le importa un bledo Gente parada, gente sentada Gente soñando, gente despertando Hay gente que nace, gente que muere Hay gente que odia, hay gente que quiere En este mundo hay mucha gente Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú 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 Mi amor, no hay nadie como tú 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 Are you ready for the final four? Woohoo! I can't leave this, this is the final four! No, no! No, no! No! No, no! No, no! No! No, no! Gracias.